hola 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 mis amores mi dios les vendía grandemente espero se encuentren super bien y bueno, antes de comenzar la verdad me encantaría mucho que me fueras a seguir a mi página de facebook porque ahí voy a estar grabando en tiempos sobre la inauguración de Buena Correra y Oxx y también quiero subir sobre mi día, muchas cosas bonitas verdad y bueno, comenzamos con este platz donde les estaré mostrando el museo de mi pueblo hay cosas muy antiguas de los mayas que hicieron espero lo disfrutes mucho y te pido disculpas y perdón por fallar mucho y bueno, este museo está aquí en el centro si un día llegan a venir a mi pueblito sepan que les recomiendo pasear por el museo en donde hay grandes cosas bonitas, tesoros pues de antigüedades, imagínense de los mayas y pues los presidentes se dedican a cuidar todas las artesanías que hicieron los mayas espero lo disfrutes mucho, sobre todo que te relajes y bueno, igual le des manita arriba igual manera estamos platicando un ratito y les voy a estar diciendo por qué estaba inactiva aquí en el canal, de verdad, perdón pero mi internet aquí está fallando mucho mi pueblo bueno, aquí estamos ya viendo estas cositas la verdad que pedí permiso para grabar dije que era para un proyecto y bueno, espero y pues los que me siguen de Jonuta no vayan a sacar cosas y me voy a provocar problemas esperemos si no y si no pues en manos de Dios estamos porque literalmente son cosas muy valiosas cosas muy bonitas que este pueblito tiene aquí y disculpas si no te hablo de la descripción de las cosas que hay, verdad pero literalmente es complicado leer todo eso tardaría mucho y bueno, estos huesos creo que no sé si sean de un maya o de una persona no lo sé pero todo esto lo encontraron enterrados aquí en mi pueblito así que como pueden ver, miren mira está muy bonito y muy grande son cositas de barro, verdad y es bonito que los presidentes cuiden estas artesanías que fueron creadas por décadas por mucho tiempo y bueno están aquí metidos en vidrio pero lo cuidan para que nadie toque nada absolutamente nadie y pues aquí estamos viendo las cositas que han encontrado la verdad que el museo es muy grandecito aquí creo que movieron estas cositas creo que sí pusieron un papelito que no leí la verdad y disculpa por las pausas pero ya saben los carros las motos espero disfrutes este video y le de mucho amor comparta para que tenga muchas pistas y puedan ver que mi pueblo es pequeño muy lindo pero tenemos cosas bonitas como esto y pues la entrada la verdad es gratis la entrada es gratis no te cobran absolutamente nada y está enfrente ubicado enfrente del ayuntamiento y bueno la verdad que quisiera describir todas estas cositas pero literal ya se me olvidaron porque siempre lo estudiaba cuando estaba yo en la escuela así que ahorita es complicado la verdad y aquí como pueden ver estaba yo mostrando más o menos así las como lo que ponen para explicarte que es lo que es y así acá vamos a subir a la planta de arriba hay cosas más como lo que usaban de antigüedades que ya no se ven hoy en día y se van a quedar sorprendidos la verdad estaban esperando ustedes este blog y mira en esto me imagino que hacían no sé su comida no lo podrá describir que soy jonuteca porque yo vivo en la ciudad de México del estado de Tabasco del municipio de jonuta orgullosamente jonuteca y bueno esto es de madera estoy enfocando bien es de maderita y nos vamos a ir lentamente lentamente este lugar está ocupado como de manualidades cosas que creaban pero creo que están como que acomodando todo entonces yo dije me metí y no hay nada pues dije ok me voy a salir porque pues no hay nada pero ahorita viene lo más interesante y miren las ventanas como es o sea como es el museo ahí tenían cositas muy bonitas pero creo que lo van a modificar no lo sabría decir describir y acá vamos a cuarto en donde pues les voy a mostrar más detalles y mira el color de los árboles ese árbol tiene muchos años ahí da mucha vida mucho aire mucho fresco y bueno miren que es esto como tipo no sé no sabrá como una balanza un botiquín no lo sé la verdad que no pedí que me acompañaran porque te pueden acompañar y te pueden explicar que es y así pues estaba yo grabando aquí aquí y pues como puede ver aquí lo está lo estoy enfocando bien ay me canso de susurrar la verdad bueno miren estas creo que son lámparas no lo sé más o menos pero creo que son lámparas y la verdad estaba tratando yo que la cámara enfocara los pues las cositas porque no quería que me enfocara a mí porque si se dan cuenta al fondo me enfoco yo no sé qué será eso la verdad no sé pero no sé ahí sí saben me comentan abajito de verdad perdón por ese ruido no sé qué haya sido pero bueno aquí nos vamos a mover a ver esto no sabrían qué es de verdad me disculpas aquí son como cosas de medicinas creo que sí como lo que usaban las antigüedades es algo así como que creo que antes tenían como un caballito de mar en un botecito pero me imagino que sí como que se quizás se deshacían porque cuando yo me acuerdo yo estaba pequeñita ya estaba como puro huesito así que probablemente no sé qué haya pasado yo estaba enfocando bien ahí la verdad que vean todas las cosas que hay y la verdad disculpen por los ruidos y aquí voy como yo mostrándoles esta cosa la verdad no alcanzó a leer pero bueno aquí están mostrando lo que usaban antes para operar a las personas no lo sé es algo complicado de describir verdad igual espero que los escuchen bien el audio porque últimamente me están fallando mucho los cables de los dos Blue Yeti pueda que sea porque los uso mucho para el Tiktok y son horas conectados así que pues después de este video por favor me pueden comentar abajito que puedo hacer de videos comida comida y plot y pues ya saben que tengo un canal de de Rockplay y canal de ese perro cristiano la verdad que me disculpo por los ruidos del perrito pero es imposible tener silencio me es complicado bueno aquí les voy a mostrar que será esto no lo sé oye que será esto mi idea es que de verdad que no se buena bloqueada literal pero bueno a ver porque después cuando enfocara bien la cámara ay creo que salió inaudible creo que estaba tratando que enfocara la cámara porque no quería como que enfocar bien por las vidrerías creo que eso es donde preparaban hierbas no lo sé ay ay no sé estoy perdida de verdad les pido perdón por aquí eh mira Tulisa mostrando cosas de su pueblo supuestamente pues que sabe lo todo y mírame no sé ni qué onda pero bueno creo que solamente las personas que trabajan estudian sobre este tipo de cosas que es lo que que para que lo saben y así verdad ay la verdad disculpenme por los ruidos de fondo mis amores pero es muy complicado mira aquí pues mira les voy a mostrar el otro cuarto así el otro cuarto y ahí son creo que libros de medicina quizás de mano escrita y así letra cursiva y son como cosas de pinzas no sé no sé qué es esa onda no sé no alcanzo a ver bien qué será hay ni idea no sé chicos bueno pues hay ustedes si han estudiado este tipo de cosas van a poder entender creo que estos son pinzas para operaciones y cosas bueno creo que eso no es de mayas es como que encontraron cosas enterradas verdad de quizás del año no sé qué y porque no creo que los mayas usaran eso ellos mismos crearan eso no lo sé lo estudiaban muy bien disculpen y bueno esto eran como medicinas quizás a ver creo que si son medicinas a ver a ver creo que sí son medicinas bueno nos vamos al otro cuarto y aquí hay más cosas de barros así como que ellos mismos se hacían verdad hacían sus dioses y esto es como se llama un cañón verdad es un cañón un cañón 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 un águila o qué más hay por aquí ah miren creo que esto lo encontraron no sé son de las antigüedades de las épocas ya quizás la cámara esa yo creo que una cámara qué será ay no lo sé chicos será verdad y pues aquí me estaba en espejo no sé por qué ese espejo está ahí será que son de los décadas no sé y bueno ahí estaba ahí enfocándome en el espejo pero la cámara fallaba no sé por qué creo que porque llevaba tiempo grabando el reloj esos reloj son de antigüedades creo que la mayoría es de los mayas y la otra que es poco es como de las antigüedades cuando tus abuelos atarabuelos y todo así y no sé qué sea esta onda pero bueno o ahora aquí por aquí por aquí qué es esto ay ni idea de verdad chicos qué 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 vergüenza no sé pero ya estoy aquí pues bueno espero lo disfruten mucho y a ver estas son máquinas de coser verdad de coser ropa o qué creo que sí ah sí es una máquina para cuando hacían ropa imagínense o esto qué será no lo sé saber saber Dios qué es y de qué años son estas cositas pero hay casos que la conservan aquí en el museo por lo mismo la verdad me admira el cañón y pues aquí estoy con mi cara de el calor de 40 42 grados toda sudada y ah estas son cositas de barros que crearon los mayas verdad eran muy gratis haciendo dioses haciendo sus propias cosas como sus propios trastes pero bueno aquí en mi pueblo ya conocen el Cuyo en esa área encontraron cosas como este tipo de cositas y pues aquí hay cosas como enterradas hace poco que pues estaban checando el parque encontraron cositas y así y bueno por eso aquí pone en la descripción que yo no puedo leer porque no la alcanzo a leer ay y así pues no hay mucho verdad y la verdad que espero disfruten este plot plot o escríbame abajo si les gusta para que yo haga como por ejemplo ahorita que van a inaugurar que puede correr y oxo porque ya vamos a tener bendito dios gracias a dios pero si me gustaría que en facebook vayan a ver y bueno aquí es aquí fuera del del museo fueran a seguirme para que yo les enseñe la inauguración me encantaría que compartieran ese momento conmigo por favor chicos y chicas vayan a seguirme en mi página de facebook estaré eternamente grande agradecer a ustedes y les estaré recompensando a las personas que me vayan a apoyar por ahí porque estoy inactiva ay perdón porque estoy inactiva ahí y esa cosita no se que sea la verdad les pido perdón por los ruidos de fondo pero en esta casa ya no hay silencio en esta casa ya hay muchos ruidos y es por ello que ya no grabo casi porque eso me estresa mi impaciente hasta ya no tienen tanta calidad de audio mis videos y bueno hemos terminado este es el parque que construyeron pues lo hicieron como que nuevo pues pusieron como fuentes de agüita de colores verdad donde te sientas el parque infantil por allá están haciendo y están haciendo nuevas cosas ya les estaré mostrándose la iglesia católica porque da mucha vista la verdad y eso es todo mis amores espero lo estén disfrutando los quiero mucho que mi Dios les bendiga y muchas gracias por tu apoyo por tu corazón besitos ahí estamos en contacto no te olvides de comentar suscribirte para ver todos mis videos los amo los amo con todo el corazoncito y que la paz de Dios esté en todos sus corazones y no se olviden suscribirse en mis otras páginas de youtube para más videos los quiero los quiero los quiero adiós te tocó 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 adiós hasta la salamandra se despidió